Nos seguimos con las preguntas de los fans después de esta versión Me mintió Y Morenazo Chulo, de Alicante, España Dice que a quién le dedicas este primer disco como solista Y por qué Bueno, se lo dedico... Ahí dice, de hecho ahí dice, mira en mis... En los agradecimientos Sí, a ver, pausa, que alguien nos lo pase porque les voy a platicar lo que dice Para que sepan a quién se lo dedico Hay una parte muy linda en el disco Que es donde yo escribí como todos mis pensamientos y muchas cosas Vean lo largo que es Normalmente se usa un cachito así, pero yo dije, no, lo siento, tengo muchas cosas que decir Entonces mira, dice Dedico este sueño al universo porque siempre conspira para ayudarme a conseguir todos mis sueños Y porque a todos nos ayuda, solo que a veces dejamos de creer Y entonces la magia se va y busca otro camino Un lugar donde sí crean en ella para poder brillar Gracias a la luna, al mar, a los bosques, a los duendes, a las hadas y a la magia Que llenan mi vida de ilusiones y me hacen creer Y creer con más fuerza cada día Para todos los corazones rotos que van juntando en pedacitos Ay, ellos todos se lo seguí Pero ese solo fue un cuadrito el que leí, así, eh Miren todo lo que falta Me inspiré, pero bueno, como no me tienen ni idea Ok Kamikarraics Y luego se ponen los nicks Siempre de Argentina ¿Crees que la NAIDRBD es muy diferente a la de hoy? ¿Y cómo hiciste para asimilar ese cambio tan brusco de niña a una mujer súper sencilla? Ay, Dios No, no creo que sea súper diferente Mi esencia es la misma Yo soy la misma persona Nosotros puedes tener 5 años o 32 Y hay algo de esa niña de 5 años en ti, ¿no? Obviamente No es que sea súper diferente Es que como artista Sí creo que tengo una madurez distinta Una evolución Un cambio Porque obviamente En RBD crecí muchísimo como artista y todo Pero había muchas cosas que no podía hacer Todos Porque obviamente teníamos una O sea, era como Pues hoy nos vestimos de azul Entonces todos de azul Y a lo mejor ese día tú querías vestirte de negro Pero no puedes Porque ya sabes Es como que en un grupo tienes que acoplarte Entonces no es que sea totalmente distinta a yo Sino que mis gustos Mis pensamientos Muchas cosas han cambiado Y obviamente Pues sí, ahora mi imagen es como Diferente a lo que había en RBD En RBD era como mucho, mucho, mucho más infantil Era como Yo creo que de todos La más infantil Lo que veías Era muy como de Es para los niños Y como la Barbie Y todo sin perder Como la sensualidad de cualquier mujer Pero obviamente Para mí hubiera sido muy fácil Irme por lo seguro Irme por lo mismo Estar rubia Con mis faldas de colores Y pues así no hubiera arriesgado nada Yo creo que La real Bueno yo Lo que me hace admirar a un artista Es que arriesgue Que se atreva Que no le tenga miedo al cambio Y no nada más a un artista Una persona en la vida Porque siempre Lo más fácil Pues no cuesta nada Lo difícil es de verdad Quien se arriesgue Y quien se atreve Yanuli de Argentina También Y bueno Me imagino que esta Se contesta un poco Con los agradecimientos Dice que si aún sigues creyendo En las hadas Pues Tú me dirás Después de esa letanía Que puse Camila de California Me gusta mucho tu música Desde que empezaste Me ha gustado Y mi pregunta es ¿Qué es lo que te gusta más de tu vida De artista Y qué es lo que menos te gusta? Lo que más me gusta Es viajar Hacer conciertos Hacer conciertos Y hacer conciertos Y hacer conciertos Eso es lo que más me gusta Y lo que menos me gusta Es La prensa Amarillista Los paparazzis Todas esas cosas Que Siento que No sé Nomás estorban No No sirve de nada bueno Para un artista O sea Solo estás metiendo Con quien andas Con quien no andas Y Ya sabes Ese tipo de cosas Que a mi no me gusta Porque siento que se pierde Totalmente el respeto Que Hay artistas que les encanta Y hay artistas que ellos mismos Les llaman Y voy a comer A no sé dónde Pero habemos otros Que no nos gusta Que no es lo nuestro Y que siempre tratamos De estar como En el trabajo Pero fuera del trabajo Ser personas normales Entonces Yo creo que Ahí es donde ya digo No Esto no está padre De ser artista Pero ni modo Es parte de Y tengo que lidiar con ellos Lo que hago es Cada vez aprendo más A donde no debo de ir Porque me van a sacar En las revistas Te imagino que también Llega un momento En que ya De verdad De dar risa ¿No? Lo que Sí, me da risa Algunas cosas que ponen Sí me da risa Pero otras no tanto Y otras han lastimado No nada más Mi carrera Mi carrera no Más bien lastiman Mi familia Me lastiman a mí Como persona A la gente que me quiere ¿No? Porque De repente han puesto cosas Que ni siquiera tienen sentido O a lo mejor ponen Algo que era muy tuyo Y que querías cuidar Y pues ya Lo sabe todo el mundo Y no se vale Entonces Eso es lo único Que no No me late tanto Pero ni modo No me late tanto No me late tanto No me late tanto